Amigos de Tardes de Café, nuestro país, México, es uno de los más ricos en cultura, biodiversidad y recursos naturales. Por eso hoy les tenemos algunos datos curiosos acerca de nuestra patria. Por ejemplo, ¿sabías que México es el país número 14 en extensión territorial en todo el mundo? También, México introdujo el chile, el chocolate y el maíz al resto del planeta. También existen más de 200.000 especies distintas de plantas y animales en México, siendo así uno de los países más diversos y ricos del mundo. Al tener muchos grupos indígenas dentro de sus fronteras, existen más idiomas y dialectos en México que en toda Europa. ¿Sabías que la primera imprenta en el continente americano fue usada en la Ciudad de México en 1539? No se vayan, aún tenemos más curiosidades de este hermoso país aquí en Tardes de Café.